hola a todos qué tal cómo están bienvenidos una vez más a continuación les compartiré una pequeña nota que me llamó mucho la atención y no quise dejar de compartírselas es un caso sorprendente que te pone la piel eriza y que nos pone a meditar sobre qué realmente es más importante el amor a nuestros seres queridos o la ambición al dinero el pasado 2 de octubre 2022 joan vladimir román medrano llegó junto a su novia a casa de su madre ubicada en la colonia santa lucía de ciudad arce en el departamento de la libertad el salvador no era cualquier visita se trataba de un macabro plan posiblemente joan estaba necesitado de dinero y sabía que su madre contaba con unos pocos ahorros mientras ella se duchaba a su hijo por el que muchas veces dio la vida trabajó arduamente para que no le faltara nada de niño si él agarró un martillo y se dirigió al baño con la ayuda de su novia a ida marisol le propinaron varios golpes en la cabeza cuando creyeron que ya estaba sin vida huyeron del lugar de la escena pero se llevaron con ellos 1.400 dólares y el teléfono celular de la víctima se refugiaron en la casa de josé iván sordo rodríguez vecino de joan y su madre éste los ayudó a esconder el dinero y el celular minutos más tarde una llamada alertó a la policía sobre el hecho los oficiales llegaron al lugar y arrestaron a joan y a ida como principales responsables ambos serán sentenciados por un juez por intento de feminicidio mientras a josé iván sordo se le procesará por coautoría en el hecho pero ahora gracias a las nuevas estrategias implementadas por el gobierno del presidente nayib bukele las autoridades policiales actúan pronto a este tipo de denuncias para capturar a los responsables y que cada vez estos hechos queden menos en la impunidad con este caso lo que no me explico es que realmente motiva a estos jóvenes a cometer este tipo de actos la víctima ya se está recuperando pero no quiero imaginar el dolor que esta madre siente al saber que su mismo hijo intentó quitarle la vida porque será que se está perdiendo el amor hacia los padres qué opinan ustedes los estaremos leyendo no olviden dejar su me gusta y si aún no forman parte de la familia los invito a suscribirse nos vemos en un próximo vídeo hasta luego